Y continuamos con mucho más de tu programa, el show de los niños. Y en esta oportunidad ha llegado la hora de hacer una deliciosa receta. Sí, ustedes mismos pueden preparar un plato delicioso en sus propias casas, en compañía, por supuesto, de papá y mamá. Y yo estoy también en compañía de nuestro chef, el chef Moisés. ¿Cómo está, chef? Muy bien, ¿y tú, Lestacita? Felizmente preparada para ya probar algo delicioso. De eso que siempre tú no sabes hacer, así que dinos, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar una rica merienda. Una rica merienda, cuando estemos en la casa, en la tarde, si llega alguna visita o alguno de nuestros compañeros de clase a estudiar con nosotros, podemos hacerle una deliciosa merienda. Así que dinos, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son pan en rodajas, jamón, queso y mermelada. ¡Qué rico! Vamos a utilizar mermelada de las frutas de su preferencia. Por supuesto, trocitos de queso y trocitos de jamón. Tengan mucho cuidado cuando los vayan a cortar. Háganlo en compañía de un adulto. Así que vamos a comenzar. Dinos, ¿cuál es el primer paso, Che? El primer paso, ¿verdad? Es cortar los panes en rodajas. Sí, o también podemos comprar aquellos que vienen ya cortados. Luego, lo vamos a colocar en el horno. ¿Y cuándo sabemos que están listos? Cuando estén doraditos. Perfecto, cuando ya estén doraditos. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el pan y lo vamos a colocar. Vamos a agarrar varios. Muy bien. Yo voy a agarrar cuatro. Ahora le vamos a colocar el jamón. O el queso. Muy bien. El queso, recuérdense que deben ser aquellos que no tengan casi grasa. Recuérdense comprar uno que sea de buena calidad. Muy bien. Luego, le vamos a colocar el queso. ¿El queso? El queso de su preferencia. Hay diferentes tipos de queso. Ustedes deben saber cuál es el que más le gusta. Aquí hay muchos quesos de diferentes gustos, diferentes sal. También hay unos que tienen mucha sal, otros que tienen poca sal. Claro. Y son deliciosos. Ahora, por último, le vamos a colocar la mermelada. La mermelada. Bueno, ahora ha llegado mi turno de hacer estos deliciosos bocadillos. A ver, chef. Yo voy a hacer también unos dos, bueno, varios bocadillos. Primero, le colocamos el jamón. Ustedes en su casita, la cantidad que ustedes desean. Colocamos trozos de jamón. Luego le colocamos los trozos de queso. Y por último, por supuesto, la mermelada. La mermelada. La parte superior. Ustedes en su casita van a hacer lo mismo. Puede ser mermelada de la fruta de su preferencia. Y ahí ya está lista nuestra deliciosa receta. Fácil, sencilla. Y ustedes la pueden hacer en sus propias casas. Así que, chef, vamos a orar por estos alimentos y a pedirle a Dios que bendiga a aquellos que no tienen que comer. Y vamos a orar. Señor, bendicito alimento. Señor, que ama consumirte. Pedimos que le des el pan a la viuda y a los que no tengan que consumir. En el nombre poroso de Jesús. Amén. Amén. Siempre que comas, recuérdate de orar por aquellos que no tienen que comer. Para que alguien en el camino pueda darle un trozo de comida. Y si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, también podemos hacerlo. Ahora sí, vamos a probar la cuenta de tres. ¿Estás preparado, chef? Sí, lucecita. Uno, dos y tres. ¡Delicioso! ¿Cómo te despide, chef? Pero hasta la próxima, amiguitos. Sigan viendo el show de los niños.